Estamos de vuelta con las informaciones. Gracias por acompañarnos. La periodista de Samaná, Audeliza Solano, solicitó al presidente Luis Abinader brindarle protección, pues teme por su vida luego de que hace cuatro meses desconocidos intentaron entrar a su vivienda. También pidió la intervención de la procuradora Miriam Germán Brito a fin de que se le dé curso a la querella que interpuso por ese hecho ante el Ministerio Público de Samaná. La comunicadora envió sendas comunicaciones al mandatario y a la representante del Ministerio Público en las que expone la situación por la que atraviesa desde el 4 de marzo del presente año. Pasamos a otra información y es que al menos siete menores de edad han sido detenidos en menos de 48 horas en hechos sospechosos de acuerdo a la Policía Nacional. La Dirección Cibao Central de la Policía Nacional comunicó que un adolescente de 16 años fue apresado ayer con un arma de fuego de fabricación casera denominada chilena, tras ser sorprendido con perfil sospechoso frente a una banda de loterías de la sección La Delgada, el municipio Villa González, de la provincia de Santiago. Los jóvenes se defendieron diciendo que estaban jugando y dando sustos a algunas personas y fueron dejadas en libertad, mientras que otras dos adolescentes con edades entre 15 y 16 años a bordo de una motocicleta le arrebataron a una señora una cartera conteniendo unos documentos y $16,000 pesos que pretendía depositar en una sucursal bancaria de la zona. En otra información, fueron allanadas mediante un amplio operativo, tres tiendas donde comercializaban mercancía presumiblemente falsificada, ubicadas en varios sectores del Distrito Nacional. Entre los artículos ocupados figuran 63 calzados de la marca Cross, un par de tenis y 14 camisetas de la marca Diesel, todo presumiblemente falsos, lo cual contribuye a la violación a la Ley 200 sobre propiedad intelectual. Uno de los negocios intervenidos fue la tienda J-Shop, ubicada en la avenida Dr. Fernando Alberto de Fillón, número 05, esquina Charles Sommer, sector Los Praditos. En las económicas, el programa despacho en 24 horas, puesto en marcha por la Dirección General de Aduanas, llegó a su primer año en servicio y resultado de este periodo registrar la cifra récord de 30,000 contenedores procesados, a reducir un proceso que antes tomaba entre 6 y 7 días para lograrse. La cantidad de contenedores liberados el año significa que la salida diaria de 80 a 100 contenedores gestionaba 44,000 contribuyentes, de los cuales 68% están conformados por pequeñas y medianas empresas. Asimismo, las declaraciones anticipadas correspondientes a esta entidad arriban a un 90%, mientras que las tardías se redujeron en un 23% en general. En otra información, el gobierno, a través de la Superintendencia de Bancos, entre el 17 de agosto de 2020 y el 30 de junio de este año, dispuso el reembolso de $224.5 millones de pesos a favor de los usuarios de servicios bancarios. Este monto obedece a la acreditación de $173.14 millones de pesos a usuarios que presentaron reclamaciones asociadas a sus productos con entidades de intermediación financiera, sumando $51.4 millones que pertenece a la devolución a usuarios de prácticas de cobros que no se corresponden con los alineamientos dispuestos por los tratamientos de créditos flexibilizados al inicio de la pandemia de COVID-19. Esto se llevó a cabo a través de la Oficina de Servicios de Protección de Usuarios. El monto de acreditación, reclamaciones de usuarios refleja un aumento drástico con respecto al periodo previo con el equivalente a 3.7% veces valor ordenado y acreditar entre agosto de 2018 y junio de 2020, que fue de $46.9 millones de pesos. En las internacionales, el sospechoso del último tiroteo masivo en Estados Unidos ocurrido el lunes en la localidad de Hingland Park, Illinois, en el que murieron seis personas y tenían videos y mensajes violentos en redes sociales, incluida una escenificación de tiroteo a un colegio, informaron este martes los medios locales. El joven de 22 años, Robert Crimo, fue detenido este lunes en la noche, unas ocho horas después de haber disparado desde una azotea a los participantes y espectadores del desfile 4 de junio en esa localidad de las afueras de Chicago. Según medios locales, el joven era rapero y colgaba numerosos mensajes y videos de redes sociales entre ellos, uno que escenifica un tiroteo en un colegio y otro en el que simula su propia muerte en una confrontación con la policía. En otra información, la justicia de El Salvador condenó a 50 años de cárcel a una joven de 23 años de edad identificada como Leslie tras sufrir una emergencia obstetricia. La activista Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, explicó que la joven fue procesada por el juzgado de sentencia de San Miguel. En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones de embarazo que dan lugar a abortos espontáneos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto prohibido en todas las circunstancias y procesadas bajo el cargo de homicidio agravado. El país centroamericano se encuentra lejos de legalizar el aborto pues que, por un lado, el presidente Nayib Bukele ha reafirmado su posición en contra y, por otra parte, la Asamblea Legislativa de amplia mayoría oficialista no ha dado señales de promover, analizar y aprobar legislaciones sobre el tema. Ahora vamos a una breve pausa comercial. A regreso. Liz Vargas y Delgado guían a Dominicana sobre Bahamas. Hacen público el primer Spider-Man gay de la historia.